Muy buenas chiquitos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo un nuevo video de esta maravilla serie llamada Blue World Estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio y como pueden observar, efectivamente estoy full netherite Literalmente estoy full netherite, tengo armadura full netherite, pero se van a decepcionar porque literalmente tengo herramientas de diamante Pero ya en su momento, obviamente, iré a aplicar más netherite para poder encantarnos, o mejor dicho, ponernos ya las herramientas con full netherite Chiquillos, que es lo que vamos a hacer en este nuevo episodio que hemos comenzado aquí en este mundo utópico, perfecto, survival, técnico, de todo Chiquillos, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, miren, hemos estado trabajando bastante en estos últimos episodios Así que yo creo que nos merecemos un pequeño descanso, ¿a qué me refiero con eso? Vamos a ir a explorar Ok, sí, yo no soy de explorar, ok, soy literalmente de quedarme en mi sitio como han observado durante toda esta serie, durante todo el episodio Pero hoy vamos a ir a explorar a una dirección aleatoria, ok, miren, yo me he dado cuenta que por allá hay desierto, ok Así que vamos a irnos caminando para allá porque, bueno, ya para allá fuimos una vez a buscar, bueno, fuera de cámara, mejor dicho, yo fui una vez A buscar madera de tronco de roble oscuro, ok, pero esta vez vamos a irnos en dirección para allá, ok Tengo todo lo equipado, tengo, así literalmente estoy preparadísimo, ok, tengo los dos picos reparados, tengo todo reparado, ok Esta armadura la tengo reparada, así que no diremos a ningún problema y nos vamos a ir en dirección ahora, ahora sí Hacia ese sector de allá, ok, vamos a ver quién nos encontramos, vamos a ver si hay algo útil, mejor dicho también en esa zona, ok Sería genial, miren, tipo, miren, a ver, miren, voy a dar una teoría, ok, tipo, ¿qué nos hace falta a la serie? Para que esté algo más entretenido, a ver, tipo, algunos van a decir, diversión, es loco inteligente Bien, no, lo que necesitamos es encontrar algo más de aventura, ok, si eso es exactamente lo que necesitamos Y, bueno, si encontramos un outpost o algo así, podría estar bastante interesante El resultado es que podría quedar en una de esas después de una raid o cosas así, ok Bien, una vez dicho eso, vamos a ir por esta zona, por aquí, un enderman, lo mato o no lo mato Lo mato o no lo mato, lo mate No, no, muérete, muérete perro, ven para acá Estoy con un full netherite, o sea, yo me enfrenté literalmente a un wither y tú me querías dar pelea O sea, imagínate, imagínate cómo va a estar tu dragona el día en que llegue la pelea contra la droga O sea, esa droga va a estar llorando, va a estar temblando ante mi poder, literalmente Bien, una vez dicho eso, tenemos enderpearl, ok, que podemos utilizar en caso de emergencia para escapar o para subir a algún lado, ok Porque si no me equivoco, si no me equivoco, ok En la base ya tenemos enderpearls, ok, si no me equivoco Así que vamos a ver qué tal nos va Bien, tú, subimos por aquí rápidamente, ok, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí A explorar, se ha dicho, ok, vamos a explorar, mira, otro enderman Oye, hoy día está siendo el día también de los endermans, o sea, literalmente me están apareciendo todos Y literalmente no me quitan nada de vida, o sea, increíble Esta armadura, y no me empujan tampoco, fuá, está siendo brutal Bien, matamos a este cerdito de aquí, eh, lo matamos a un golpe Sí, buenísima, a ver, ¿reparamos armadura? No, no tanto, pero algo la reparamos, ok Eh, ahora, ¿por qué los mato? Ahora, hoy viene a reparar armadura, ¿por qué no te comes su carne? ¿Para qué, si tengo sangre dorada? Entonces, ¿para qué los matáis? Porque soy cruel Bien, los matamos, bien, y tenemos la armadura casi completa, nos faltan las puras botitas Pero no pasa nada, no pasa nada, ok Porque ya no encontramos algún animal por el camino, de hecho, mira, aquí hay una señora vaca Señora vaca, lo siento, pum, muere Y, eh, uf, me falta poquito, lo siento Señora oveja, muera Muera, le dije, a ver, buenísima, bien Tenemos todo reparado, así que continuamos adelante Eh, bien Mira, una oveja marrón, creo que es mala señal, pero bueno, no pasa nada Eh, lo que tenemos que encontrar también es una oveja rosa Si encontramos una oveja rosa, así, tal cual, natural Eh, no sé, yo la vengo a buscar Con una rienda o algo Y les prometo que le pongo nombre, no sé, le voy a poner a Angilberto Uy, ¿anotamos las coordenadas de la casa? Ya no pasa nada, ok Ya, ya sabré cómo llegar yo de vuelta a la casa Bien, continuamos hacia adelante, ok Y, eh, y no deberíamos tener ningún problema, ok Bueno, llegamos aquí a un desierto, ok Y una vez encontremos una pirámide que estaría bastante interesante No se los voy a negar, ok Eh, y vamos a ver qué tal nos va A ver tú, eh, aquí hay algo sospechoso Ese montículo está algo sospechoso Yo solamente digo Pero bueno, bien, me voy a quitar la lacha de ese lugar Y le voy a poner la pala en caso de emergencia Y mira, un lago de lava, ok Ok, bastante interesante, bien Y continuamos adelante, ok Nada, nada, chicos Aquí, fuah Nosotros somos Eh, sí, soy consciente que se ve la guía Pero no pasa nada Tengamos la técnica de los chugs Buenísima Aunque ya hemos visto Que bueno, la técnica de los chugs Eh, eh, eh A veces cunde y a veces no Oye, tú Recárgate perro A ver, calmado, calmado Mira, viste Tengo que poner el inventario Para que se recarguen correctamente, Nana Aquí más que nada, obviamente Es la capacidad del computador Obviamente a la hora de cargar chugs Más que nada Eh, por eso tengo ese problema De que De que se tarda en cargar Pero bueno, cosas que pasan, ok No, todos tienen la suerte De tener un computador de la naza Bien Una vez dicho eso Vamos a continuar por aquí Y, pff Ojalá encontremos algo interesante ¿Verdad? Porque si no Esto va a ser Literalmente una pérdida De tiempo Pérdida entre comillas Porque sabemos que hay un desierto Más grande después de esa sabana Así que está brutal Igual Aquí ya tenemos Por decirlo así A arena infinita Para conseguir Pero bueno Bien, bien Vamos a continuar hacia adelante Y de hecho también Me di cuenta De que Bueno Tenemos que conseguir materiales ¿Por qué? Me van a preguntar algunos Pero más que nada Esmeralda Voy a estar fuera de cámara Traiendo bastante esmeralda Para así tener Nuestro beacon Ya completito Chiquillos O sea La serie Si o si Tiene que terminar Con un beacon Completo Ok Si o si Tenemos que tener El beacon ya completo Con todas las capas Todo super ultra mega OP Ok Tenemos que tener el beacon Bien Una vez dicho eso Uh, mira Esto tipo Esto como Es como si fuera un gran cañón Pero no es un gran cañón Había visto algo por allá Ah, no es tierra Es como tipo un gran cañón Pero no es un gran cañón Porque literalmente es una caca Pero bueno Bien Encontramos de frente Ok Mira, acá hay sabana Ok Acá hay sabana Como digo No sé si encontremos algo Me gustaría encontrar un outpost Pero parece que no vamos a encontrar Absolutamente nada Ok Bien A la sabana yo no vuelvo O sea Yo me prefiero quedarme en el desierto Y por último sé que para allá Derechito está mi casita Ok Bien Una vez dicho eso Continuamos por aquí Ok Mira acá Uh, puede ser eso No, pensé que era una pirámide Por un momento Por un momento Todo más ilusionado Pero tengo que admitir Que obviamente la ilusión Se me fue por todos lados Pero bueno No pasa nada Bien Continuamos por esta zona Y mira También me gustaría encontrar Un templo Una de esas Ahí nos marcamos El templo submarino Ahí bajo el agua Que igual Tengo que admitir Estaría bastante interesante Ok Bien Oye Se está haciendo de noche Me van a decir Blue Oye Tienes que ir a dormir Te van a matar Ah Vi que ¿Quién me van a matar a mí? Yo soy el señor de la noche Literalmente Han visto mi skin Por casualidad Soy el señor de la noche Soy Voy full Imposible que me maten aquí Imposible Prácticamente imposible Bien Venimos por esto Se imaginan Y después morí ahí 500 kilómetros De De mi base O sea literalmente Mira También Lo que vamos a hacer Es optar Ok Optar Por Hacer un portal A la teoría del nether Ok Igual podría ser ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer Ok Vamos a irnos de vuelta a la base Y podemos hacer un portal A la teoría del nether Ok Y vemos A donde nos lleva Ok Que en una de esas Podemos quedar con una outpost A ver ¿Por qué lo digo? Bueno Les voy a admitir Que fuera de cámara Igual Estaba explorando Para encontrar arena Y por casualidad Me encontré un outpost Ok Y quiero ver Si en una de esas Puedo encontrar el outpost Efectivamente A través de portales del nether Ok Quiero ver Quiero ver No puedo decir Que vamos a hacerlo Así efectivamente Pero bueno Vamos a ver Si lo encontramos Ok Tengo que admitirlo También Las coordenadas Las había anotado Ok Las había anotado Fuera de cámara Pero eso fue Hace bastante tiempo Y entre que cambiaba De la un chiquito Cuestiones Todas las screenshots Se me fueron Y literalmente Ya no tengo La ubicación Donde estaba El outpost Pero creo que lo tengo Entre comillas Marcado Como para hacer un portal El nether Ok Así que vamos a ir a esa zona Vamos a ir Vamos a hacer el portal Mira Waterdrop 360 Buenísimo hermano Bien Me estáis pegando ¿Te estáis tirando A pegarme? ¿Qué te creí? Mira Basura Bien Lo que está diciendo Creo que el nether Había hecho como una zona Para el portal Así que vamos a ver Y si está en la zona El portal Obviamente chiquillos El episodio se llama Outpost Así tal cual Bien Outpost Entre comillas Si Entre comillas Ok Porque me gustaría La verdad Hacer un array También es verdad Que no tengo lista La torre Me podrían matar fácilmente En el caso de que muera Pero Nosotros somos terribles Chorizo chiquillos No nos preocupamos Por esas cosas Bien Tú Ahora Y me van a decir Oye Pero te pueden matar Los aldeanos Ese si puede ser un problema Ok Puede ser un problema Bastante grande Pero Pero Hay que ver el lado positivo De todo Estamos en un array Podemos conseguir totem Podemos ser inmortales Así literalmente De todo Bien Me voy a poner la Desguitizadora Esa La que nos beneficia Contra los no vivos Ok Bien Ahí lo matamos de un golpe Y nos vamos a dirección A la casa Ok Nos vamos a dirección A la casa Porque También les quiero admitir Que creo que me he perdido Ok Uh Mira Pirámide Ok Ok Vamos a ir a ver la pirámide A ver Cuidado Me explotó Bueno Me explotó Me pegó Bien Matamos este tipo También por aquí Y Escuché algo No No escuché nada Bien Tú Aquí hay Uh Pirámide Ok Bajamos rápidamente por aquí Rompemos esto rápidamente Y nos quedamos con la dinamita Mirá Ahora En los capítulos anteriores Me hubiera servido la dinamita Uf Mira Mira Tenemos Saddle Ok Tenemos esto por aquí Esto por aquí Tenemos orito también Que nos sirve bastante Pólvora Que nos puede servir bastante también Tenemos más pólvora por aquí Ok Oye mira ¿Quién diría? Uh Mira diamante No sabía que tenemos unos por aquí cerca O sea Bueno Una pirámide Así que esto nos lo Comimos de De lleno Lo que viene siendo La pirámide Muy buena hermano Bien Subimos por aquí Por el agua Ok Porque ahora Ahora si me quiero Yo me quiero ir para mi casita Ok Me quiero ir para mi casita Así que yo me quiero ir para mi casita Bien Quitamos el agua por ahí Ok Y ahora encontrar una manera de subir Que va a ser por aquí Porque por aquí veo Efectivamente hay iluminación Ahora ¿Por dónde ingresamos? Pregunta ¿Por dónde ingresamos? A esta cuestión Ingresamos por aquí ¿Cierto? Entonces tendremos que continuar para allá Oh Como que me perdí Como que me perdí un poco A ver ¿Por dónde llegamos nosotros? Pregunta Realizamos aquí Si nosotros llegamos por aquí Y rompimos aquí la esquina Es porque Ah no Llegamos por allá Entonces Ok Entonces llegamos por aquí Llegamos por aquí Entonces tenemos que continuar para allá Efectivamente Bien ¿Cuál es mi sentido de orientación? Mi sentido de orientación Chiquillos Aquí los expertos me reconocen Como el buscamina Literalmente Bien Chicos Miren Vamos a aprovechar este momento de spam Para decirles que bueno Si les está gustando bastante mi contenido Les está gustando bastante mi video Me pueden apoyar bastante con lo que viene siendo un like Y también Suscribiéndose Que me ayudan muchísimo Para lo que viene siendo YouTube Y además de eso No olviden que pueden también Actuar la campanita A la hora de suscribirse Para así saber ¿Cuándo serán mis siguientes videos? Que publique Y además de eso Y además de eso También pueden dejar en los comentarios Obviamente En sus comentarios Y siempre que pueden dar un like Bueno Por dicho elevador Me encanta Y les voy a responder ¿Ok? Una vez dicho eso Vamos a ver si Vamos a llegar a nuestra casa Si Estoy Soy consciente que estamos dejando la barra Pero es que no me hacen nada Hermano Mira Ni daño me hacen Ni empuje No me empujan absolutamente nada O sea Soy literalmente Inmortal Aquí el único que puede matar O es El Siete withers continuos Así Que aparezcan uno Otra uno Otra uno Explosiones de camas O si no No sé Diosito Ok Bien Una vez dicho eso Vamos a venir por aquí Ok ¿Qué me disparó? ¿Quién se dignó dispararme? Desgraciado Ven para acá Esto es batalla de arco O sea No Dije batalla de arco No batalla de espadas Bien Por aquí A ver Bien Nos quitamos la lava Ok Bueno El fuego Bien Sacamos a ese creeper que explote Uf No explota Ok Oye Tan lejos Nos fuimos de nuestra casa ¿Qué onda? Tan lejos estábamos Eh Mira Vi carne Vi carne De cerdo O sea Por aquí Este es buen camino Por aquí Vinimos nosotros Ok Porque como saben Literalmente matamos cerdo Porque si Así que bueno Bien Continuamos adelante Por aquí Por aquí derecho Tiene que estar nuestra casa Uy Estamos viendo Si Mira Mira Ya me orienté Aquí está nuestra mina Ok Si Si Claro Bien Ahí está nuestra mina Y derechito Está nuestra base Bien Vamos a ir Vamos a dormir De inmediato Rápidamente para allá Eh Y si Mira Chicos Sé que hay algunos Que están Súper Vultima y nerviosos Me están diciendo Lu Termina tu torre Pero es que A ver Hay que divertirse De en cuando La torre puede quedar Están ahí Por algo de tiempo Pero por algo Tampoco es que se nos vaya a pasar Ok Eh Por ahora vamos a Vamos a explorar Ok Vamos a hacer otras cositas Algo más interesantes Ok Bien Venimos por esta zona Ok Bien Y por aquí también avanzamos Algo Y deberíamos estar llegando Ahora mismo Ok Pero no veo la casa Ok Sabemos que estamos aquí en la zona Pero un enderman No el enderman Conmigo Los enderman caen Me pongo el filo 5 Y ven para acá perro Uy hay dos Ok Bien Lo matamos rápidamente Buenísima ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está tu amigo? Ahí está Mira Uh Ahí hay uno Ok Y por aquí tiene que haber otro Lo acabo de escuchar Mira ahí está Ven para acá perro Estoy mirando No No me dejo mirarlo Bueno No pasa nada Oye tú perro Muérete ¿Qué? ¿Qué perro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pegando? Perdón Perdón Soy invencilio Yo ahora mismo O sea Ubícate Tú Muérete Bien Una vez muerto ese tipo Vamos a ver Si efectivamente estamos en la aldea Pero estoy buscando ahora mismo Al otro enderman Es que Mira hermano Hay tantas cosas que hacer Literalmente que fue Se va todo Literalmente se va todo Bien Llegamos aquí A la zona de caña Ok Estamos ya en la casa Ok Ya prácticamente estamos en la base Y vamos a ir a dormir De inmediato Debería ir a buscar también Obsidiana Que literalmente no tengo ni idea Si tenemos obsidiana actualmente Pero bueno Matamos a este tipo Matamos a este otro tipo Matamos a este otro tipo también No Si a este si Y a este también Buenísimo Y a ti A ti te lleva un disparo de regalo Ok Bien Eh ¿Qué pasa? ¿Viene un horda? No se preocupen Porque tenemos la descuitizadora O sea Si esto es capaz de matar a un güey Obviamente va a ser capaz de matar A un zombie de un guate Bien Uno Dicho eso Vamos a ver Tenemos obsidiana suficiente A ver Tenemos obsidiana Espera A ver Primeramente Yo tengo que admitir Que no tenemos absolutamente nada Pero lo que viene siendo nada Es literalmente nada De obsidiana Ok Eso puede ser un problema A ver Tú Por aquí Muérete también Vos Vos también muérete Ok ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? O sea Tú me das cosquillas Bien Tú también muérete Y vamos a tener que utilizar El viaje confiable De venir a nuestra antigua mina Para poder conseguir la obsidiana Ok A ver Tú Mira Venimos por esta zona Y por aquí Derechito para abajo Uy Hay muchos endermans Uf Bueno La tentación diría matarlos Pero bueno Vamos a dejarlos pasar por ahora Ok Vamos a darle el derecho a vivir Ok Bien Bajamos rápidamente por aquí Porque queremos conseguir obsidiana Como dije Y quiero conseguir A ver Necesitamos exactamente como 10 Creo Por ahí No sé No me acuerdo exactamente A ver Pero esto por aquí No Esto por aquí Bien Y si me equivoco También por aquí Debería haber también Una granja de experiencia Bueno una granja Una ¿Cómo se llama? Un spawner De zombies Creo que era Si no me equivoco Estoy escuchando lava Shh Cállense Bien Ah no Pero esto no me sirve Igual no sirve O sea tipo Puede ser una lava adicional Ok Bien Ponemos todo aquí Por aquí Ok bien Y ahora sí Tú Picamos esto Para gastar algunos bloques Ah pero La verdad es que me lo dan intacto Bueno pasa nada Rompemos entonces la obsidiana Y conseguiríamos uno Nos falta Bastante Y estoy escuchando lava Si no me equivoco A mi derecha Uh aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por aquí Creo que por aquí Estaba la granja de caña O sea la Esta cuestión de De lava Uy aquí hay un spawner De arañas Ok Uy hace tiempo que no vengo aquí Literalmente Buenísima Aquí hay remolacha Que bueno La dejé por algo Así que la vamos a dejar ahí todavía Y por aquí Creo que aquí estaba ¿Cierto? Sí Mira aquí estaba El de zombies Buenísima hermano Aquí estaba Y por aquí debe haber lava ¿No? A ver Lava 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 Señor lava Por favor ¿Dónde estáis? Señora lava O señor lava A ver Por aquí Ahí bajamos un poquito más Por aquí no hay nada No Mira yo me acuerdo que por aquí había lava Creo Creo porque Digo creo Porque no estoy ni seguro Pero bueno A ver tú Por aquí venimos rápidamente Aquí hay agua Ok Todo normal Bien Aquí no hay nada Ok Y por aquí ¿Qué tal? Creo que había por acá ¿O no? Creo que sí No por aquí no hay Me equivoqué A ver tú por acá No Y oye Solamente pido Un poco de lava O sea ¿Es tan difícil Darme un charco De lava? No En serio Pregunta ¿Es tan difícil Darme el charco Pinche charco de lava? Bien Parece que aquí está el charco de lava Así que vamos a ir Rápidamente Y vamos a picar Toda la lava Que podamos Uy Estoy escuchando bastante lava Uy 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 Efectivamente Este hermano Buenísima A ver tú Picamos esto por aquí Ponemos esto por aquí Ponemos esto por aquí Si soy consciente Que realmente me equivoco Digo picamos esto por aquí Pero ustedes ya Ustedes me están comprendiendo De que solamente De que digo Ponemos esto por aquí Ok Bien Dicho eso Necesitamos actualmente 10 10 de obsidiana Así que picamos esto tal que por aquí Picamos esto tal que por aquí también Tenemos 4 Tenemos 5 Con este Deberíamos tener 6 A ver Efectivo 6 Con este Deberíamos tener 7 A ver 7 Ok Con este Debo tener 8 8 Con este Debo tener 9 9 Y con este 10 A ver si no Se me quema en la lava Se me quemó en la lava Me está iliciando Oh no puedo tener la mejor suerte del mundo Bueno no pasa nada Ok Me pasa por no ir a recoger los materiales Bien Picamos entonces este por aquí Ok No solamente nos queda Ahora picar aquí Lo adicional que queda Bien Tenemos Por aquí 3 Tenemos por aquí 4 Ok Y por aquí Deberíamos tener 5 A ver A ver Buenísima hermano Bien Tomamos esto Y ahora si chiquillos Nos vamos en dirección A nuestra casa Más que nada A nuestro portal Como dije Para poder así Hacer el portalito A la Outpost Ok Que no tengo ni idea Literalmente no tengo ni idea Si vamos a encontrarlo Efectivamente Pero yo no termino este episodio Hasta que atravesemos ese portal Ok Una vez dicho eso Si no Bueno Se va a llamar simplemente Mi capítulo de exploración O sea Literalmente Si no era Outpost Vamos a estar jodidos Bien No Por aquí yo no vine Yo vine por aquí Si Yo vine por aquí Porque aquí quité la lava Doblamos la derecha Yo tengo Ustedes no saben Pero yo tengo un GPS Incorporado En el cual yo Literalmente tengo como tipo Memoria fotográfica Aquí puedo ver por donde vinimos Bien Una vez dicho eso Subimos ahora rápidamente A ver si alcanzamos Antes que termine el episodio Obviamente A poner lo que viene siendo El portalito Ok Subimos rápidamente Un Un Uno 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 Dos Uno Dos Es ahí como Bueno Como ustedes ya saben Ahí en el eje Bien Y ahora si Venimos por esta zona Y ustedes van a decir Oye cuidado Una mansión No tranquilo Es mi trayecto O sea Muchas gracias por confundirlo Con una mansión Porque este es completamente igual De hermoso Bien Hay un enderman atrás Pero por ahora no le vamos a pegar Porque estamos apresurados En encontrar lo que viene siendo El El outpost Ok Bien O mejor dicho Completar el portal Buscamos ahora el mechero Que tiene que haber un mechero Por aquí Si no me equivoco A ver Efectivo Ok bien Y ahora si nos vamos al nether Ok Vamos al nether rápidamente Y vamos a ver si efectivamente Encontramos el outpost O no Ok Como dije He estado Como dije Jugué literalmente fuera de cámara Pero así Mucho tiempo Hace mucho tiempo Tenía preparado un episodio Para ir a un outpost Pero literalmente Hasta ahí no me ha llegado el episodio Pero bueno Eh tú Que por aquí Uh Es el portal de la aldea Ok Así que el portal Que nos llevaría al outpost Tiene que estar por allá Efectivamente Mira Esto lo piqué yo en su momento Ok No me acuerdo con qué pico Creo que también fue con un diamante encantado O con uno de hierro Pero me acuerdo que piqué todo esto Ok Bien Venimos por aquí Rápidamente Uff Oye No hace falta Literalmente unos pisos Aquí de hielo Para ir rápidamente Mmm Bueno Parece que no hay outpost Parece que no hay outpost O sea Parece que hice solamente La línea así como tipo De frente nomás Pero parece que Eh Que no Ok chiquillos Así que chicos Más o menos por aquí Vamos a hacer esto Tal que por aquí No 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 Así que Vamos a ir a dejar el episodio Ahí donde viene siendo el Vamos a ir a dejar el episodio En el mundo normal Ok Con los mortales Bien Tú Oye Increíble Los chunks No se me cargan Absolutamente nada Pero Nada de nada Bien Ahora sí Una vez se cargan los chunks Vamos a ir rápidamente Ok Eh Tenemos ahí Bluesito Por supuesto O sea Literalmente La obsidiana fue Una pérdida De tiempo Pero bueno Ya le encontramos también Otro uso a la obsidiana Obviamente Vamos a dejar esto Tal que por aquí Y bueno chicos A ver Lo bueno del episodio Encontramos Una pirámide Y además de eso Obviamente Fuimos a conversar un poquito Explorar un poquito Relajarnos más que nada Así que está Todo pero todo De Chile Así que chiquillos Una vez más Muchas gracias a verdad Para todas aquellas personas Que llegaron a este punto No olviden dejar su like No olviden suscribirse Que me ayudaría muchísimo Para lo que viene siendo YouTube Y además de eso chiquillos Muchas gracias a verdad De verdad De todo corazón A todas aquellas personas Que me ven continuamente No olviden dejar su like No olviden suscribirse No olviden dejar comentarios En los comentarios Y siempre que pueden Le voy a dar un encanto Le voy a responder Y además de eso No olviden activar la campanita Para hacer conocer el siguiente video De esta maravillosa serie Una vez dicho eso Chiquillos Nos estamos viendo En la siguiente Adiós No olviden activar la campanita